¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres? Soy yo, Antonio. Yo también quiero hacer fotos. ¿Eres una fliki, Anne? He conseguido una cita en la clínica del doctor Ruiz. ¿Para qué? ¡Pero, Anne! ¡Pero, Castillo! ¡Ama! ¿Qué pasa? ¿Me enseñas a hacer fotos? Ahora, Anne, disparad. Por aquí también entra luz. ¿Dónde está el pato? ¿Estás desnudo? Tengo que verte. Tengo que verte. ¡Papá! ¿Ya has visto mi foto? ¿La foto? Sí, la he ampliado. Ha quedado interesante, Anne. ¿Tú dirías que yo puedo gustarle a alguien? Pero, Anne, claro que sí. ¡Anne! ¿Qué haces ahí? ¿Estás loca o qué? ¡Eh, Aitor! ¡Esperda! Es que me tengo que ir. ¿Tú dirías que está buena? Antonio. Rojo Venecia. A ti, Quinta, da permiso para estar aquí. No quiero que firméis esto. Ahora no, Anne, ¿eh? Luego hablamos. ¡Venga! Quiero operarme. Nos estamos apresurando, joder. Es la última oportunidad. Es que es un capricho de la niña. Gracias.